¡Hola mis estudiantes de primer año básico! Bienvenidos a su clase de orientación. El día de hoy les voy a dar algunos consejos para mejorar el estudio en casa. El día de hoy te enseñaré los hábitos de estudio más importantes para los niños de primer año básico. Comenzamos con el número 1. Estudia con energía y sin hambre. Es muy importante que cuando vayas a hacer tus tareitas estés con mucha energía y tampoco estés con el estómago vacío, sino que ya hayas comido el desayuno, el almuerzo o el avance. Otro consejo muy importante es estudia con antelación. Tampoco es bueno que se junten muchas tareitas, sino que ir de a poco, ir haciéndolas y así vas a ir avanzando mucho más rápido. Es muy importante que cuando vayas a hacer tus tareitas, elimines las distracciones. Quiere decir que estés en un lugar que haya el menos ruido posible, que haya mucha iluminación y que no hayan cosas que te puedan distraer. Otro consejo importante es haz descansos. Es muy importante que si ya estás agotado de hacer muchas tareitas, puedas ir dando pausas. Ir a tomar un poquito de agüita, despejarse un poquito en la casa, salir un poquito, unos minutos y volver a hacer tu tareita. Siempre es importante también hacer unos descansos. Lo otro importante es hacer periodos de estudio entre 45 y 90 minutos máximo, para que tú puedas hacer tus tareitas en ese periodo. Quiere decir que durante el día vas a dejar una horita o dos horitas de estudio y nada más para poder avanzar en tus tareitas. También es muy muy importante evitar estudio después de almorzar o tomar 11. ¿Por qué? Porque después de almuerzo da sueñito y también después de tomar 11 ya es el horario de dormir. Entonces te aconsejo estudiar en horario de mañana. Los siguientes tres consejos para mejorar los hábitos de estudio en casa es los padres deben apoyar al niño en sus trabajos y estudios. Es muy importante que siempre estés con un adulto ahí al ladito haciendo las tareitas para que puedas saber también en qué te equivocaste y también felicitarte si estás haciendo tus tareitas muy bien. Otro consejo muy muy importante para mejorar el estudio en casa es establecer un horario diario de estudio. Quiere decirte que todos los días puedes estudiar a cierta hora. Puede ser a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, que tú sepas que tienes que estudiar. Así que tú puedes saber que siempre a ese horario tienes que reforzar alguna materia. Otro consejo y el último que te voy a dar es evitar estudiar en las noches. ¿Por qué? Porque en las noches es un horario para descansar y también para que en la nochecita puedas hacer tus hábitos de higiene. Lavarte los dientes, irte a dormir tranquilo y sin sueño porque estás agotado porque has jugado todo el día. Así que espero que te sirvan estos consejos para mejorar los hábitos de estudio en casa y también puedas reforzar cada una de las materias siguiendo estos consejos. Muy bien estudiante de primer año básico, espero que te sirvan estos pequeños consejos para mejorar los hábitos de estudio en casa. Espero que todos también se encuentren muy bien, un abrazo enorme, espero verlos pronto en nuestra sala de clase con otros compañeros. Nos vemos en las clases Zoom. ¡Chau, chau!